El sistema de trenes está ahora más vacío de lo normal. Sin embargo, surgen preocupaciones por la inseguridad debido a las recientes cifras de criminalidad en el transporte subterráneo de la ciudad de Nueva York. Según las estadísticas del Departamento de Policía, en lo que va del año se han registrado seis homicidios más que en los últimos tres años en el sistema de transporte. Los robos han aumentado un 16% con respecto al año anterior, y las agresiones a los trabajadores del transporte han aumentado un 57%. El uso del subway o trenes está ahora a un 30% menos que antes de la pandemia. Esto debido a que muchos neoyorquinos estarían optando por otros medios de transporte ante el miedo de contraer el coronavirus en los anglomerados vagones del tren. Además, tanto los usuarios como los trabajadores de la agencia se quejan de que ahora hay menos oficiales patrullando. La NTA, por sus siglas en inglés Autoridad Metropolitana de Transporte, asegura que contrató a 85 guardias de seguridad desarmados para que reporten los crímenes a las fuerzas del orden. Según datos oficiales, actualmente hay 60 oficiales de la NTA patrullando el sistema y otros 300 uniformados del departamento de policía.